x star dragon vp4 l plus un cargador inteligente de última generación vamos a ver las características en este vídeo de hoy dentro dentro bueno pues una vez abierta la caja de este cargador nos viene esta funda este un tipo profundista para llevarlo así perfectamente cubierto el cargador una vez que abrimos pues nos viene el cargador que es un pedazo cargador ya lo veis qué buena pintaza que tiene vale por ese por ese lado también nos viene un cargador para coche de 12 voltios lo podemos poner en el coche y ahí tenemos la conexión vale y también cargador a 220 voltios con la misma entrada una rc rca vale y también nos viene dentro de este maletín unas instrucciones en castellano perfectamente y la joya de la corona unas puntas mirar por las cuales podremos saber la resistencia de nuestras celdas 18 650 o 21 700 sí sí admirar esto va a ser una gozada ahora lo vamos a ver tranquilamente porque lo primero es vamos a retirar de la funda nuestro cargador nuestros cargadores y demás y vamos a entrar en detalle para ver un poquito cómo es esto por todos los lados bueno pues mirar que tiene una una gran pantalla la verdad es una pantalla grandota tiene sus cuatro slots de acuerdo y este aparatito pues bueno en los extremos como la gran mayoría en el slot 14 va a cargar y descargar máximo a dos amperios si sólo ponemos estos dos slot a usarse si ponemos los cuatro va a ser carga y descarga a un amperio de acuerdo tiene tres botones 1 2 y 3 y ahora enseguida vamos a meterle corriente para ver el display como es por los laterales pues bueno no tiene mucha historia de acuerdo pero aquí tiene bastantes opciones alimentación 12 voltios esto es una salida como podéis ver usb 5 voltios máximo 2,4 amperios esto es para meter las pinzas para hacer el test de resistencia de resistencia que la verdad que funciona muy bien y por aquí pues fijaros qué detallazo han puesto para cargar una batería lipo de 3s veis que tiene cuatro pinchitos no pues ahí lo tenéis 11,1 voltios 3s oye todo un detallazo para los amantes del rc porque este aparatito también nos hace ya lo podéis ver aquí de un power bank no lo podemos llevar a cualquier sitio y a través del usb pues podemos poner a cargar cualquier cosita vale vamos a meterle a 220 voltios bueno pues una vez que le hemos metido 220 voltios lo primero que nos va a hacer automáticamente el aparato cuando metamos una celda va a ser cargar y ahí lo ahí nos lo pone charge y da igual en el slot que lo pongamos que él automáticamente se nos va a poner esto en rojo y lo va a poner a cargarse hasta el cien por cien cuando llega al cien por cien nos va a emitir una serie de pitidos vale aquí tenemos el botón de curren refresh el display que simplemente esto es pues para apagar el display y para volver a encenderlo el del medio y el botón de la derecha que tiene el método de test si apretamos durante varios segundos se nos va a poner en modo test bueno mirar pues por aquí por ejemplo tengo dos celdas 18 y 50 que le he hecho un test de carga y de descarga y de lo cual podemos apreciar pues el resultado que nos ha dado 2882 miliamperios es una litocala la 30 q perfecto porque esta celda va de 2.800 a 3.000 miliamperios y luego para que veáis esta que es una estafa la hongly está esta te nos ha dado una capacidad pues de 308 319 miliamperios el test ha sido a un amperio de acuerdo y luego cuando nos hace el test cuando nos acaba se nos pone a pitar de que ha finalizado hacer el test en modo test lo que nos hace es cargar hasta el cien por cien y cuando está al cien por cien empieza la descarga acuerdo y el modo récord es bueno pues que nos va tiene una pequeña memoria pues nos va diciendo en todo momento los detalles los miliamperios y él a cómo va la descarga si meteríamos otra celda en otro compartimento qué es lo que nos sucedería pues que automáticamente se nos pone a hacer exactamente lo mismo está en modo test para todos los slots vale cuando le ponemos en modo carga va a ser carga para los cuatro slots en modo test va a ser test para los cuatro slots pero por ejemplo si tenemos solo dos celdas una y dos le podemos decir aquí que aquí en medio veis que pone un amperio pues le podemos decir que nos lo haga el test a dos amperios que os parece bueno aquí ahora mismo está el 99% esta celda de aquí y enseguida pues va a entrar en el modo test lo que va a ser en vez de cargar va a empezar a descargar creo que de hecho ya empezaba a descargar creo que se me ha adelantado un poquito porque ya no se está marcando pues capacidad 4 miliamperios por lo tanto me da que la descarga ya se ha iniciado vale bueno pues ahora vamos a proceder a hacer un test de resistencia estas celdas 18 650 una es la eve y otras un alito cala y vamos a conectar estas pinzas que nos trae el cargador y test x star vp 4 l plus vamos a conectar en el usb correspondiente que es este de aquí aquí lo podéis ver que pone las el simbolito de las pinzas en el otro no lo coloquen entonces metemos aquí ya está metido ya lo podéis ver y vamos a dejarlo ahí y así podemos apreciar en la pantalla digital lo que nos marca en las instrucciones nos marca que tenemos que hacer un cortocircuito después de conectarlo hacemos un cortocircuito y soltamos y fijaros evidentemente se nos ha cambiado la pantalla y nos están marcando cada tres o cuatro segundos voltaje y luego los miliomios que nos va a dar la resistencia de este tipo de celdas vamos a colocar por aquí está una celda eb 33 v y vamos a ver el voltaje que nos da y los miliamperios miliomios perdón 352 y 15 0 15 miliomios bueno una resistencia muy buena y por aquí una ley toca la 30 q y nos va a dar un voltaje de 4 con 19 voltios y una resistencia de 0 con 17 miliomios también muy buena al estar cargada tienen mejor resistencia inclusive vale pero sé que muchos de vosotros diréis y comparándolo comparándolo con el con un medidor especializado en resistencia que diferencia hay pues bueno vamos a verlo bueno mirad ya ha colocado la celda en este holder que es otro comprobado que tenemos por aquí y el resultado de la eb es este 20 miliomios de resistencia y 3 con 52 voltios que os parece vamos a repetir que seguro que lo habéis olvidado la resistencia de la eb 3 con 52 voltios y 15 16 miliomios bueno la verdad que para tener este tema de la resistencia si comprobar los chicos de x-star creo que van bastante acertados la diferencia no es mucha con respecto a otros equipos también dependerá de cómo estén caldíbrados esos equipos vale bueno vamos a probar ahora el modo de 3s batería de lipo yo por ejemplo aquí tengo dentro esta cajita tengo una 3s de lipo y aquí tengo el conector ya lo podéis ver no y lo que voy a hacer es conectárselo aquí detrás vamos a conectárselo y ya podemos ver aquí que nos ha salido 3s pack y automáticamente yo creo que se va a poner a cargar efectivamente como os comentaba lo que nos hace es automáticamente se nos pone a cargar una batería 3s de lipo a un amperio de su capacidad vale ahí lo podéis ver un amperio y 3s pack nos marca que está cargando si antes la tenía a 11 con 8 y ahora lleva en 12 con 1 la batería interna de este soldador casero que tengo desde hace muchos años por ahí bueno genial bueno chicos pues en definitiva un buen cargador y test de celdas de litio que no el dice por 4 vale no vale para dice por 4 también tiene recuperación de baterías en cero voltios las podemos meter y si realmente merecen la pena el cargador en aproximadamente unos 10 minutos comenzará a mostrar voltaje de esa celda que tenemos en bajo voltaje de acuerdo a mí la verdad que me ha gustado bastante es un cargador bastante potente tiene muchas opciones como las de ver las resistencias de nuestras celdas que es un plus la verdad que viene todo junto pues sí pero bueno y mira muchos no lo traen y dan o lo traen y dan unas resistencias que ni se aproximan a la realidad en este caso ya habéis visto que sí así que nada espero que os haya gustado este esta review de este cargador x star vp 4 l plus si os ha gustado me dejáis un like por aquí debajo suscribirse a mi canal y ya sabéis las dudas que en comentarios o en mi grupo de baterías de todo baterías de telegram perdón un saludito a todos augur